Pero además de eso, les cuento, mañana, en exclusivo, hay muchos en la contra que se van a tener que abrir la vena, ya es tarde, el material solo es nuestro. Mañana en exclusivo, indiscreciones, único medio que estuvo y acompañó a Susana, en Malabra. Todo mañana, aquí. Venimos agrandados como tortuga con patina. Ah, y mañana también la nota con Florencia Galán, que, pobrecita, se lastimó el ojo. Un coro Florencia. ¿Un qué? Un corcho. Un corcho de champaña. No, un corcho de Rodríguez. No, no, no. Nunca las botellas de champaña hay que abrirlas mirando para una. Tiene un parche, pobrecita. Bueno, bueno, tenemos la nota también. Bueno, y ahora las dejo. ¿Nos dejan? Chicos, ya te puedo. Sigan mostrando las gambas ustedes. Yo qué linda. ¿Y vos mostrándolas de arriba? Que acá, a las 3 de la tarde, vamos todos en casa. Algo hay que mostrar. Decime, que acerta. No somos un poema los dos de discreción. Pero no es que sí. Pero no es que sí, bueno. Están buenísimas las de la compañía nuestra. ¡Sauro se vive una vez! Hasta mañana. ¡Chao!